El Padre, Hijo y Espíritu Santo 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 Lleno de la autoridad de Dios, Jesús deja en claro cuál es el fin de la ley Que es guiar al encuentro de Dios Y que no hay que quedarse en la letra de la ley, sino ir más allá Por eso, respecto de una serie de medidas donde los fariseos se quedan atrapados en la mirada legalista Jesús insiste en que Él tiene plena autoridad por sobre el sábado Y una serie de otras medidas culturales rígidas Lo que quiere Cristo es la plena misericordia Más que el cumplimiento de la norma por sí misma No es ésta la que salva Él ha venido a darle pleno cumplimiento al Antiguo Testamento Esforcemos nosotros por no quedar atrapados en ciertas miradas rígidas Y busquemos agradar a Dios con la ofrenda agradable a Él Que es el fruto de nuestra conversión y de nuestra misericordia a través de las obras de caridad Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente del cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que la bendición de Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Les acompañe siempre